Dani, termina de guardar las cosas para el cole y desayuna, que tienes el desayuno en la cama Vale, ahora voy Pues no, 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 y si, porque yo soy Daniela Baby Pink, quiero beber todo pink ¡Hala! ¡Ha funcionado! Ahora toca comer ¿Dani? ¿Y ese desayuno? Pero bueno, ¿cómo lo has hecho? ¿Dónde está lo que yo te he preparado, Daniela? Estoy con magia Ya estamos tú y tus cosas, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es todo rosa? Porque yo soy Daniela Baby Pink ¿Y qué pasa? ¿Que ibas a comer todo pink? Sí ¡Madre mía! ¿Te tengo que hacer la comida y la cena pink? Sí Pero bueno, bueno, venga, cómetelo y vamos al cole, vístete todo, que no nos da tiempo, vamos El desayuno estaba riquísimo Tengo que ir al cole Tengo que ir al cole La ropa no es pink Ahora sí que sí Mamá, prepárame comida pink Genial, Daniela, pues ya tienes la comida, a ver si te gusta, ¿eh? Lo he hecho todo rosa A ver qué te parece ¿Te gusta? Vamos a ver, mira lo que te he hecho Te he hecho arroz rosa ¿Qué te parece? ¿Pero tú la has comprado rosa? No, ¿sabes cómo lo he hecho? Con tu varita, te la he quitado Luego te he hecho carne, que la carne sí Mira, agua rosa Con la varita también Y mira el postre ¡El arroz! Son tus favoritos Así que comienza a comer, que te tienes que ir a la piscina, Daniela, recuerda Que hoy te toca piscina, ¿vale? Vale Dani Yo esta mañana no te he vestido de rosa Esta mañana ibas de azul ¿Cómo te has cambiado? Con mi varita Bueno, bueno, bueno Está buena la ron, ¿no? Sí Mejor empezar por el postre ¿Cómo que por el postre, Daniela? Oye, sinvergüenza Bueno, venga, me voy a hacer cosas y preparar cuando venga Quiero que te hayas comido todo, ¿vale? Voy a por tu merienda Daniela, ¿qué tal vas? Bien ¿Bien? ¿Ya no crees más? No Venga, pues tienes las cosas en el sofá Vamos Esa es la merienda A ver qué te parece ¿Qué? Voy a enseñarla A ver Pero, oye No es todo para ti Comparte con tus amigas de piscina, ¿eh? Que no he encontrado nada un poquito más sano ¿Os vais a poner? Venga Vámonos ¿Ves? Es muy chulo Dani, ¿qué tal tu día de comer rosa? Bien ¿Has ido a piscina? ¿Has ido al cole? ¿Has hecho todo? ¿Has ido a montar en bici? Pues cariño, venga Ponte a cenar Que hoy cenas en el sofá Porque como tienes la mesa ocupada Venga, Dani Ahora vamos a cenar A ver, ¿qué te ha preparado mamá? Ensalada de patatas rosas Sí Fiambre, el más rosa que he encontrado Bebida Que he hecho con la varita Y de postre Y de postre Un yogur rosita Yo puedo eso Y Daniel ha puesto una chuche rosa Pues nada, hija Empieza a cenar ¿Qué tal tu día de comer rosa? Bien ¿Te ha gustado? Sí Una cosa ¿Quieres hacer más días de comer de colores? ¡Sí! Pues tengo una idea Que nos dejen los babies en los comentarios ¿Cuál es el siguiente color que quieren que hagan? Blanco, azul, verde, marrón, amarillo Cualquiera Lila Lila, pues también es una Uf, ese también es difícil Para algunos necesitamos usar la varita, ¿eh? Así que Pues tú a cenar Y hasta aquí El vídeo de hoy Si Si les ha gustado el vídeo Lo pongo Al besito Suscribiros Al canal Compartirlo O en todos vuestros amigos Y darle a la Componita ¡Chao, babies! ¡Chao, babies!